¿Te gusta el reggae y quieres aprender a tocar un instrumento, cantar o producir esta música que tanto nos apasiona? Soy Javier Ochoa y te doy la bienvenida a Reggae School Madrid, la escuela que te ofrece una enseñanza musical y artística completa desde el reggae. Tanto si quieres desarrollarte profesionalmente como si buscas aproximarte a este género para disfrutar y aprender a tocar, cantar o producir en nuestras clases online personalizadas, recibirás una formación exhaustiva con profesores que son auténticos referentes del género. Nuestro equipo docente suma miles de horas como educadores en el entorno musical, pero además cuentan con una dilatada trayectoria como músicos de directo y estudio para artistas nacionales e internacionales. Desde la apertura de la escuela en 2020, alumnos y alumnas de toda Europa y Latinoamérica se han sumado a la comunidad de Reggae School Madrid. Concebimos la música y el arte como un viaje personal que desemboca en una experiencia colectiva. Es por eso que además de nuestras clases individualizadas, en Reggae School Madrid podrás ir más allá y disfrutar de máster clases, participar en grabaciones de videoclips de la escuela, asistir a jam sessions que organizamos periódicamente y conectar con otros músicos formando parte de esta gran comunidad creativa. En nuestra metodología, con la canción en el centro como motivación y motor de aprendizaje, nos servimos de las nuevas tecnologías para desarrollar materiales y ejercicios personalizados, adaptados a lo que tú buscas y a tus horarios, independientemente del nivel que tengas. Y así pronto tendrás tu propio repertorio con las canciones que más te gustan o con aquellas que quieras componer. La herramienta más importante que todo músico utiliza es el oído, así que también te ayudaremos a desarrollarlo para que descubras una nueva manera de disfrutar e interpretar la música que te gusta. Y mientras aprendes a tocar y desarrollar tu creatividad, irás aprendiendo conceptos relacionados con la técnica, la composición, la armonía, la teoría musical y rítmica y, ¿por qué no?, la historia del reggae. La forma didáctica que tiene aprendizaje, que se basa a través de la canción, y creo que es una forma muy útil de aprender a tocar un instrumento, me ha permitido unir esos conocimientos técnicos y de solfeo junto con cosas que yo ya podía reconocer de forma auditiva. Entonces he podido aprender de una forma bastante directa. Si no solo quieres aprender a tocar un instrumento, sino que buscas componer, producir o mezclar, nuestros cursos y profesores te ayudarán a desarrollar todas estas facetas hasta dominar el groove, el sonido, la vibra y la esencia de los diferentes subestilos de la música jamaicana. Gracias a la comodidad de los cursos online uno a uno, podrás conectarte desde donde estés, grabar las sesiones o disponer de las partituras y diagramas y otros materiales de manera virtual. Yo recomiendo a cualquier persona que sea amante del reggae que se apunte, porque al final es una manera muy guay de aprender y es muy especializada, que en otras escuelas de música no vas a poder aprender lo que te enseñan aquí. Si quieres más información acerca de nuestras tarifas o los itinerarios de los cursos, contáctanos usando el formulario de descripción o consulta lo que desees. Estaremos esperándote para unirte a la comunidad de Reggae School Madrid.